Definitivamente sí hay una transformación desde mis espacios de formación después de haber tomado el curso de inteligencia artificial con el profe Will. Siento que he podido tener mucha más apertura frente a todos estos temas de la tecnología, de la información, de la inteligencia artificial, pudiendo llevarlo también a esos espacios de formación para que los estudiantes, bien sean jóvenes o adultos, puedan también tener un acercamiento a ella y poder ir explorando y convirtiéndolo en una herramienta de trabajo pedagógico para posibilitar experiencias gratificantes y exitosas en el aula. Ese ha sido como la parte de la transformación frente al pensamiento, frente a mis prácticas pedagógicas, frente al hecho de ver la inteligencia artificial más como un auxiliar, como un ayudante en mi labor pedagógica y no verlo tal vez como una competencia o como un rival en cierto momento. Es una ayuda, es un instrumento, es la oportunidad que tenemos para ir también al paso del avance tecnológico y de la llegada de nuevas formas de explorar, de aprender y de formarnos. Si quieres saber más, te invito al curso completo Inteligencia Artificial para Docentes, Super Profes. Las inscripciones son por tiempo limitado. Comenta Super y te enviaré toda la información del curso.